muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos de vuelta a estas presentaciones de la citizen con 2.951 en la que hoy toca hablar de eso uno de estas presentaciones más escabrosas no escabrosas sino más técnicas y lo cual bueno pues les hace algo más complicadas pero bueno vamos a intentar resumir bueno primero deciros qué es lo que dijeron y después vamos a tratar de hacer algunas aclaraciones por el camino al final en medio y por todas partes así que sin más dilación server machine y el estado de la persistencia durante la presentación decidieron empezar con el streaming de entidades y cómo funciona el sistema solar en el que estamos jugando cada sistema puede ser visto como un contenedor gigante de cada uno de los objetos que hay en ese sistema desde la roca más sencilla planetas naves todo esto es una cantidad brutal de información y toda esta información tiene que ser jerarquizada esta jerarquía surge a través del object container no al contenedor de objetos stanton sería un contenedor que tiene los planetas cada uno de los planetas es un contenedor que contiene cada una de sus lunas cada una de estas lunas es un contenedor que contiene pues por ejemplo la estación espacial y no sólo eso sino que cada una de las piezas que componen esta estación podrían a su vez ser un contenedor porque funcionan de una manera diferente que la pieza de al lado así que bueno cada una de estas contiene pues un contenedor no valga la redundancia la cuestión es que estamos hablando de planetas lunas y estaciones pero esto se extiende desde los npcs a una máquina expendedora que todos los props dinámicos y estáticos que visten cada una de las estaciones planetas y sitios que visitamos e incluido nosotros los jugadores nosotros como jugador tenemos un cuerpo tenemos un traje ese traje tiene un casco tiene una armadura superior una armadura inferior y todo esto es pues es un grupo no que a su vez si te montas en una nave pues estás en el asiento el asiento que es de la nave la nave que tiene la torreta la torreta tiene armas y todo eso a su vez son pequeños contenedores así que bueno básicamente cargar todo esto en vuestro ordenador sería una locura pero es que cargar todo esto en un solo servidor sería una locura aún mayor y de ahí pasamos al siguiente paso la creación del entity bin calling y el object container streaming que tantos dolores de cabeza le ha dado forma parte de este gran paso pues bien cuando se inicia un servidor se carga toda la información pero en un estado puramente informativo no se carga no se transmite toda la información en cuanto un jugador entra en ese servidor tiene alrededor suya una especie de burbuja esta burbuja se llama burbuja de transmisión y básicamente lo que hace es permitir al servidor mostrar lo que el jugador va a ver la regla para que algo se transmita dentro de esta visión es bueno pues imaginamos una pantalla de 1080p delante de la nave todo lo que ocupe más de 5 píxeles ahí bueno pues entraría dentro de ese streaming de esa transmisión un resultado de este filtro es que los planetas grandísimos enormes a larga distancia puedas verlos pero que no veas una nave hasta que esté relativamente cerca bueno pues a medida que vas avanzando dentro del sistema solar todo lo que esté dentro de tu burbuja de transmisión se te transmite en cuanto sale de ella se queda en ese estado básico de información en el que no está siendo transmitido pero mantiene su estado en el que se encontraba si esto si se encontraba en un punto en concreto pues ahí estará hasta que se vuelva a transmitir ya medida que te vas moviendo pues se te va transmitiendo a ti al servidor y el servidor replicando a ti ya todos los que haya pues qué es lo que está unido a tu personaje básicamente mientras que te vas moviendo como podéis ver se van encendiendo las lucecitas de lo que está cerca tuya y lo que no pues se saca no fácil bien pues esto para un solo jugador es espléndido o sea sin problemas pero claro hay un problema muy grave esto es un juego multijugador en el que cuando además se plantea que haya mucha gente bien por ejemplo aquí tenemos ahora mismo uno dos tres creo que aparecerá un cuarto a una quinta nave la historia es que cada una de estas naves tiene una burbuja alrededor suya donde se estremean planetas lunas naves estaciones y como estamos constantemente moviéndonos por todo el servidor el servidor está constantemente cargando toda la información que recibimos todos que implica esto pues que el servidor bueno pues hablando mal y pronto peta el servidor no es capaz de dar más de sí vale cómo se soluciona esto creando pequeñas instancias con otros servidores que sean capaces de gestionar esto lo que tenemos en la pantalla ahora mismo es la actualidad y más o menos pues lo típico básicamente es un servidor ese servidor se se conecta o mantiene el contacto con los clientes que somos nosotros y con un máximo de 50 jugadores qué es lo que pasa cuando hay más de 50 pues que se abre otro servidor otra instancia con otras 50 personas problema que estos dos servidores son independientes cada uno tiene su información cada uno tiene todo el contenido de del sistema es diferente uno de otro no se comparte y bueno en el momento además de todo eso en el momento en el que uno de los servidores pues termina porque ya todos los clientes se van a dormir se apaga y toda esa información desaparece bien la meta del server machine es que sea capaz de crear múltiples servidores nuestros dgs que hemos visto ante estas instancias y que todas trabajen juntas y dividan los costes de esta simulación las primeras pruebas test y trabajo han tratado sobre sincronizar estos diferentes servidores para que bueno sean capaces de hacerlo de manera eficiente cada uno de estos servidores tendría que tener muchísimos puntos de anclaje y de comunicación no sólo con los otros servidores sino con los clientes y no sólo eso sino que presenta una complicación con respecto a la arquitectura actual del juego y es que cuanto más servidores abras y más tenga que comunicarse entre ellos más te limita a su vez la posibilidad de crear más o sea es una especie como de tapón digital para solucionar esto han separado la simulación de la replicación esta nueva capa de replicación tiene dos funciones principales mantiene el estado de cada una de las entidades en memoria y replica estos estados tanto a los clientes como a los nodos de servidor y si ya no son servidores ni dgs ya son nodos de servidor estos nodos de servidor se conectan a esa capa de replicación como se conectarían con un cliente sólo que esta capa de replicación les va a dar sólo una información no completa no le va a dar un poco a cada uno bien cada uno de estos nodos de servidor va a tener una cantidad de información asignada y esta será la que tendrá que replicar estos nodos de servidor además son los responsables de hacer los cálculos de daño controlar la inteligencia artificial y en general bueno pues tienen autoridad sobre su zona los resultados de todos estos cálculos y de todo lo que pase ahí se se manda a esa capa de replicación y esa capa de replicación se lo devuelve al resto de los servidores para que estén al día de lo que está pasando como ya habréis pensado bueno pues queda claro que cuando dos burbujas coinciden hay una replicación de la información extra no estamos hablando de que estamos mandando varias veces la misma información bueno pues uno de estos nodos es el que se hace con el control dice aquí mando yo esto lo calculo yo lo controlo yo y tenemos un solo servidor haciendo los cálculos de la zona mientras tanto el resto de los nodos que contribuyen o que están en la zona pues están trabajando con el cliente es decir con el propio jugador bueno y qué pasa que si el nodo principal que está haciendo los cálculos con el original digamos que se apaga porque el jugador que estaba ahí se va bueno pues otro nodo toma el control no hay problema se van moviendo estos estos a estas niveles de autoridad entre los diferentes servidores según la necesidad ya que han sido capaces de mezclar diferentes instancias de los servidores a partir de ahora ese estado del universo se le llama fragmento o shard estos shards son una versión única del universo y pueden tener varios de estos funcionando en paralelo el server mesh es lo que les va a permitir aumentar esa capacidad de 50 jugadores que tenemos ahora mismo a un número bueno pues indeterminado y cada vez que se avance un poco más en esta tecnología eventualmente acabaríamos teniendo esa sensación de juego de mmo multiplayer no que es el que buscamos no con toda toda la cantidad posible de jugadores en una sola en uno de sólo de estos shards entonces recapitulando en las instancias clásicos los servidores trabajaban todo en un mapa de información donde guardaban la memoria pero se perdía todo una vez se apagaba se perdía todo exceptuando dos o tres o cuatro o cinco objetos que si se mantiene en memoria mientras que con este nuevo shard no esta nueva tecnología mantienen siempre activa una copia de toda la base de datos en lo que llaman ellos entity graph no un gráfico de entidades que es básicamente la evolución del hay caché pues bien cuando se empieza un nuevo servidor desde cero pues se empieza con esa entidad de gráficos esa entidad va a la capa de replicación esta capa de replicación copia todo lo que tiene más de información y abre todos los nodos de servidor que sean necesarios que a su vez se comunican con la capa de replicación que a su vez se comunica con los clientes que somos nosotros y entonces empieza una simbiosis de comunicación entre todas estas entidades por así decirlo que es lo que pasa que todo lo que nosotros hagamos queda en la capa de replicación queda pensado por los nodos y queda grabado en el gráfico de entidades y lo bueno es que este gráfico de entidades es permanente aunque apaguemos el servidor sigue existiendo y sigue manteniendo el estado de todo lo que hayamos hecho nosotros y todos los jugadores claro bien pues vamos a hablar ahora de este gráfico de entidades y vamos a entender y vamos a dar un paso más en todo el tema de la persistencia bien bueno pues tal y como hemos visto antes pues una nave contenía como contenedor pues el resto de las cosas no está el puente la valla de carga la zona de viviendas todo no bien pues esto se llama esquema o gráfico de árbol no digamos que es la raíz y van saliendo las ramas que son cada una de las cosas lo que tenemos en pantalla es el juego tal y como lo ve el motor gráfico esto es la manera nativa en la que el motor funciona cada uno de estos círculos a su vez tiene una serie de información con la que el juego trabaja no entonces bueno pues cada uno de los objetos que pertenecen a vamos a poner el ejemplo de antes esa nave tienen unas características como por ejemplo pues la vida a quien pertenecen donde están colocados exactamente en el universo hacia donde miran todo 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 este tipo de gráfico de árbol funciona exactamente igual como lo hablamos antes con el tema de los contenedores naves más grandes te dicen cómo están conectadas a otras naves más pequeñas por ejemplo pues la constelación con con su nave etcétera no todo está ordenado de manera jerárquica para que esté encontrado y se pueda trabajar con ello de una manera perfecta el ejemplo más evidente ahora mismo podría ser por ejemplo un arma el arma que sería como la entidad principal que aunque está conectada al jugador bueno pues también a su vez tiene conectadas pues cada una de las piezas que le vas a poner tu alarma no se sería así en cuanto al diseño interno ellos se encuentran mejor en estos agregados añadiendo etiquetas no para buscar y trabajar mejor aquí en pantalla tenemos un poco la muestra de bueno una nave no la nave tiene el puente el puente tiene el asiento de piloto el copiloto la torreta no sé qué la zona de viviendas con con las camas las mesas la ducha bueno todo esto además incluso todo lo que funcione con building blocks etcétera la cuestión es que cada uno de estos objetos también tiene una jerarquía y esa jerarquía implica pues que un gimbal que está que forma parte de la nave para disparar tiene un arma que está atado a ese gimbal pero todo esto se le pueden sumar agregados en cualquier momento si en la bahía de carga de nuestra nave añadimos un rover el rover a su vez tiene su cabina tiene su carga tiene su zona de carga con cajas tiene su torreta esa torreta tiene un arma y así con todo bueno pues toda esta información independiente es capaz de ser alterada por los diseñadores de manera que por ejemplo aquí vamos viendo cómo se pueden darle más vida menos vida más resistencia más armadura o lo que sea o menos a cada una de las piezas de una nave por ejemplo como hemos comentado antes el motor del juego piensa de esta manera y trabaja así de manera que para él es sencillo rápido y a su vez para los programadores les ahorra muchísimo tiempo separar una pieza separar el rover de la nave por ejemplo se hace quitar solamente borrando ese nodo de unión que significa que tienen que se ahorran básicamente se ahorran escritura muchísima escritura y sobre todo comparado como lo hacían antes al final bueno pues mejoras en rendimiento nada nada mejor que eso y de la misma manera funciona al revés si se quitaba fácilmente una pieza de la nave y con toda su información de la misma manera se puede unir una nueva pieza por ejemplo pues una nave mediante una collar de acoplamiento otra de las pequeñas ventajas que tiene es a nivel de seguridad ya que cualquier cambio que se implique o sea que se haga a una nave o cosas así requiere casi que tres capas de confirmación de manera que si se hace se hace bien y si no sencillamente no te deja aplicarla de manera que se evita con éxito la corrupción de los datos de manera relativamente fácil recalcan lo mismo que hemos dicho antes a continuación que es básicamente si tu personaje está sentado en el asiento pues ahora estás unido a ese asiento si tu personaje si esa nave está en el sistema pues a su vez estás dentro de la luna que la luna que está en el sistema en el planeta y después bueno pues así no lo que hemos comentado al principio del vídeo seguimos avanzando y bueno ahora tratan de explicarnos no cuando se abre un nuevo servidor básicamente algo que ya hemos comentado al principio esa raíz principal contiene el sistema este sistema contiene la estrella de stanton esta estrella tiene los planetas hardstone microtech crusader arco que además cada una de ellas pues tiene sus lunas y estas lunas bueno pues todo lo demás primero se cargan las entidades estáticas como edificios muros etcétera y más tarde las dinámicas que son las que los jugadores podemos interactuar con ella bien pues la creación de todo el servidor tal y como el juego originalmente es con sus la base de datos tal y como los propios desarrolladores quieren que sea todo esto tarda en cargarse un par de minutos y a partir de ahora está preparado para que los jugadores pues trasten con el mundo la idea de todo esto es que se quede todo copiado en esa capa de replicación pues para replicarlo a otros servidores todo esto y tal y como hemos hablado antes estará separado por los diferentes shards cada uno de estos shards va a tener millones de entidades pero van a ser universos paralelos por así decirlo serán diferentes lo que hagamos en un shard lo que hagamos en un universo no tendrá copia en el shard de al lado no por decirlo de alguna manera por supuesto esto es sólo el primer paso hasta que realmente se puedan unir todos los shards para asegurarse de que tú estés siempre conectado al shard o al fragmento que te toca estar conectado bueno pues el match making no que es la máquina que se encarga de colocarte básicamente va a tener en cuenta dónde están tus amigos dónde está la parte donde fue la última vez que jugaste y si tienes objetos que te pertenezcan en alguno de estos shards pues es ahí donde tienes que ir en cuanto a todo lo que es la persistencia bueno como lo hacen existe una especie de base de datos global de todas las cosas que tenemos guardadas por ejemplo lo que vayamos encontrando y se quede en nuestro inventario nuestras naves y otros objetos quedará almacenado en una especie de almacén global esencialmente como ya os habréis imaginado bueno pues este almacén global tiene en memoria cosas que nos van a servir de una partida a otras a todo lo que hagas en un shard si te llevas objetos esos objetos permanecerán contigo y si no se estamos hablando de tu nave pues estará guardada en memoria hasta que vayas a un terminal y la pidas entonces bueno pues ya tendrás tu nave en ese shard a ese shard recibirá una mutación que bueno pues ya está tú la usas haces lo que tengas que hacer dentro de tu nave si había carga pues también estaría guardado y en un momento determinado cuando te canses de usar tu nave o vayas a desconectar y dejes tu nave en cuántas veces he hecho tu nave y decir la dejes en la estación de nuevo para irte bueno pues esa esa volverá otra vez a esa base de datos global de manera que perfecto y bueno con esto para ir terminando van a hablar un poco de los beneficios de todo esto vale básicamente el beneficio principal es que no tienen esos grandes problemas de sincronización que hemos comentado al principio y segundo que bueno al existir esta capa de replicación y ese gráfico de entidades aunque los servidores mueran por el camino sencillamente tú notarías como el juego se para mientras que éstos se reinician y en un momento determinado pues toda la información seguiría ahí evitando por ejemplo pues un error 30k al perder todo lo que hayas hecho cosa que vamos a comentar ahora antes de terminar el vídeo por último comentan bueno pues que tienen mucho trabajo por delante y no sólo porque lo que hemos visto sería más o menos pensado para los jugadores y los objetos pero es que hay mucha 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 más cosas detrás de todo esto algo tan sencillo como un chat global implicaría que tenemos que tener en comunicación con todo el mundo no esa comunicación tiene que como tiene que pasar a través de estos charts tiene que pasar a través de los servidores etcétera bueno pues eso hay que hacerlo de la misma manera que el sistema quantum que está aquí está tony zurebe que ya sabéis que está ahí con su historia pues también tiene que poner en común todos estos charts etcétera ya que tienen todo un camino por delante de desarrollo de esta idea principal que avanza progresa adecuadamente pero no es algo que como ya sabemos de sobra no es algo rápido y bueno ya un par de comentarios y con esto ya terminó el vídeo en twitter se hicieron una serie de preguntas a los desarrolladores del juego en cuanto al server machine y todo esto y bueno estuvieron hablando de los shards estos shards que en principio podrían ser regionales y como durante un tiempo jugaríamos pues a lo mejor sólo con europa los europeos los americanos con los americanos etcétera esto puso a la comunidad de un poco con en alerta porque no le gustaba mucho la idea esa de que qué pasa que hemos perdido ese es la realidad del juego que es jugar todos juntos que es que sea todo un solo universo etcétera pero bueno más tarde volvieron a aclarar en otro twitter en otro tweet que que no que no que no que la misión sigue siendo la misma pero que esto es un paso intermedio que vamos a tener ellos siguen trabajando en ello y que no cunda el pánico y después también encuentran los errores 30.000 errores 30 acá estos odiosos y fastidiosos bueno pues ya ya actualmente la 3.15 en el pt se está poniendo a bajo prueba un nuevo sistema que es una especie de tirita no para todo esto y es que bueno para resumir aunque el servidor se caiga va a dejar guardado en memoria el estado de tu nave de manera que aunque haya un 30 acá no vas a perder el contenido por ejemplo de lo que tuvieras ahí el estado si hubieras cambiado si las cambiado las armas le has cambiado lo que sea o si directamente estaba llena de carga porque estabas en mitad de un run de comercio y bueno y te ha pillado en medio lo de siempre no esos miles de millones que hemos perdido todos bueno al menos si miles de millones pero si mucha pasta que hemos perdido con estas cosas bueno chicos con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os animo a que os suscribáis si no estáis suscritos le deis a la campanita esto y lo otro y comentéis lo que queráis pero con cabeza justo aquí chicos nos vemos en el universo chao y 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 Gracias.